Se formó el bailoteo, ya le gustas el perreo, si te ve y tú miras feo que a tu cara es que te ve. Se formó el bailoteo, cuando encuentro la party. Llegando a la disco la baby se me alborota, desea un perreo hasta abajo como loca, le gusta mi pasito como loca, ella explota, que eres un perreo como loca ella rebota, rebota, que eres bellaquear bellaquear. Si que ponte con tu amigo un viaje a interespacial, rebota, rebota, bellaquear bellaquear, si que ponte con tu amigo un viaje a interespacial, rebota, rebota, ve, rebota, rebota, ve con todas tus amigas que las vamos a invitar. Rebota, rebota, ve, rebota, rebota, ve con todas tus amigas que las vamos a invitar. Pa' perrear, pa' perrear, yo te voy a ti a montar, si que muéstrame el talento que tú tienes a normal. Pa' perrear, pa' perrear, yo te voy a ti a montar, si que muéstrame el talento que tú tienes a normal. Ella es mediana y fa' pero contra la pobre, ese encuadro sí se ve, yo tengo una sutra, tu linda tiene este, ese encuadro sí se ve, sí se ve, sí se ve, quiero verte ese tatuaje, tengo un tremendo precio pero me pide rebaje. Con la máquina que tengo yo no sé si es un garaje, deja pegarte un algazo con todo lo que te traje. Me encanta tu movimiento de gitana cuando tú empiezas a perrear, sabes que esta noche mi baby con la discoltera te vas a quedar. Me encanta tu movimiento de gitana cuando tú empiezas a perrear, dame más, dame más, quiero más, quiero más, tras, tras, dame más, ey, 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 yo. Se formó el bailoteo, ya le gustas el perreo, si te ve y tú mira feo que tú querés que te den. Eh, 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 se formó el bailoteo que tú querés que te den. Eh, 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 eh. Se formó el bailoteo donde encuentro la party. Eh, 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 Juan. Se formó el bailoteo donde encuentro la party. Y yo salgo a la disco la invito conmigo siempre ella estamos vacilando. El chileno y el chico en Dicame son gotes nosotros estamos pa'churando. Y yo salgo a la disco, la invito conmigo, siempre ya estamos vacilando El chileno y el yo, que indica me son gotes, nosotros estamos facturando Coronao, coronao, soy el diablo de la disco, ya no me miren pa' caos si no le vuelo los hijos Jack Daniel, honey y ustedes dos tomando pisco Andate pa'l carajo, la cuarenta de Javisco Pal perreo, pal perreo, ella quiere bailoteo Pal perreo, pal perreo, ella quiere bailoteo Pal perreo, pal perreo, ella quiere bailoteo Bailoteo, bailoteo Este es el diablo, la disco ¿Qué tú crees? Son gotas en el nuevo daddy, talento de barrio El dinero y la fama, no tengo tiempo pa' mi dioso Me gusta contar la plata, tirado en mi cama Y tú te subes arriba Que hace el sistema y te grabas Una pose provocativa, cativa de divas Activa y dijiste que dabas Pronto jeque, ahora ve, hoy es viernes y no es fresa Con ella me crece, no espesa que pesa Este fruto empantece, una leyenda como Kevin y su jarabe Se formó el bailoteo, a ella le gusta es el perreo Si te ve y tú mira feo, ¿qué tú quieres que te ve? Se formó el bailoteo, a ella le gusta es el perreo Si te ve y tú mira feo, ¿qué tú quieres que te dé? Eh 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 Eh, se formó el bailoteo, ¿qué tú quieres que te dé? Eh 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 Eh, Se formó el bailoteo PONTAN CUATRO LA BODY Se formó el bailoteo PONTAN CUATRO LA BODY Se formó el bailoteo PONTAN CUATRO LA BODY Se formó el bailoteo PONTAN CUATRO LA BODY